El poder de una sonrisa. El poder de una sonrisa se puede transmitir. Un día sin sonreír es un día perdido. Regala una sonrisa siempre que tú puedas. Quizás alguien puede necesitarla. Sonríe porque sonreír nos alegra el alma. Sé feliz porque la injusticia tarde o temprano se paga. Porque el dolor se supera. Porque el amor llega. Porque la verdad existe. Porque el coraje te levanta. Porque el miedo te fortalece. Porque los errores te enseñan. Porque nadie es perfecto. Y porque está vivo. La vida siempre te da una segunda oportunidad. Y a veces tres y cuatro. Sí. Hoy es un día maravilloso. Sonríe. Usted dirá. Maravilloso con lo que estoy viviendo. Sí. El solo hecho de vivir es un regalo maravilloso. Que el amor fluya como el agua. Que la pasión se mantenga como el viento. Y que nuestros sentimientos brillen como el sol. Que al mirar las situaciones en tu vida, pueda hacerlo con claridad. Que al escuchar, pueda hacerlo con atención. Que al expresarte, pueda hacerlo con calidez. Que al mostrarte, pueda hacerlo con respeto. Que al hablar, pueda hacerlo con la sinceridad de tu corazón. Que al tratar tus problemas, pueda hacerlo con seriedad. Que al dudar, pueda saber qué cosas vas a preguntar. Que cuando te domine la ira, sí, porque muchas veces suele suceder, pueda pensar en la consecuencia. Y que cuando la vida te dé la oportunidad de alcanzar tus deseos, tenga la modestia de considerar si realmente lo merece. No te detengas. Avanza sin miedo. Da tu primer paso hacia lo nuevo en la vida. Y cruza la puerta. Cruza. Avanza. No deje de luchar. Especialmente por lo que quiere. Sin dejar de valorar lo que posee. No descuide. No descuide lo que tiene. Por alcanzar aquellas cosas que tú deseas. Puede hacer las dos cosas a la misma vez. Pero el nuevo camino que estás recorriendo o que vas a recorrer, no te olvides, cuando estés caminando en él, de disfrutar siempre de la búsqueda de lo que realmente tú deseas. La felicidad es disfrutar de lo que tienes mientras consigue lo que quieres. El que puede cambiar sus pensamientos, puede cambiar su destino, siempre y cuando esté bajo la voluntad de Dios. Que cada día para ti sea una experiencia muy enriquecedora. Estoy aprendiendo español. También inglés y alemán. Donde hoy seamos mejor que ayer. Y mañana mejor que hoy. Todos hablan de dejar un mejor planeta a nuestros hijos. Porque nadie habla de dejar mejores hijos a nuestro planeta. Tiene dos opciones. Tirar la toalla. O renunciar. O usarla para secarte el sudor que siente en tu frente. Y seguir adelante. No te sientas mal con las llamadas. Llamada a malas intenciones. Estas son las que nos hacen tomar riesgo. Enfrentar retos. Y superar la desesperación. A ella le debemos el carácter. La madurez. Y fortaleza de seguir y avanzar. Por eso aprende de ella. Y sigue creciendo cada día. No le demas a lo cambio. Sal de la monotonía. Un nuevo comienzo. Te presenta nuevas oportunidades. Oportunidades. E interesantes experiencias. Aprieta fuerte. Y abraza lo nuevo en tu vida. Cada día es una nueva vida. Una nueva oportunidad. Así que deja la rutina atrás. Deja la rutina atrás. Y vive. Vive. Mi felicidad. Mi felicidad. Mi felicidad. Solo depende de una persona. Y esa persona soy yo. Mi felicidad. Depende. De estar en la voluntad de Dios. Amándolo con todo mi corazón. Y también depende de mí. Al despertar y abrir los ojos. Da gracia. Gracia por el hermoso amanecer. Por el descanso. Y por estar vivo. O viva. Y decide posiblemente. No. Positivamente. Lo que hará en tu día. Triunfar significa intentar. Tú tienes el poder divino. Y espiritualidad de la inteligencia y la sabiduría. Que Dios te ha dado. Y que está dentro de ti. Así que úsalo. En la vida existe algo peor que el fracaso. Sí. ¿Sabes qué? No haber intentado nada. Si jamás enfrenta el miedo de dejar de ser como eres. Nunca descubrirá la dicha de ser como puedes ser. Cuando cometas un error. Y seas ridiculizado o rechazado. Mira. Mira tus errores como experiencia de aprendizaje. Y el ridículo. Míralo como ignorancia. Cada error que cometes. Es una dosis de información. Sí. También de aprendizaje. Y de evolución. Así que. celebra cada error que cometas. Pues son la semilla del éxito. Y recuerda. Que Dios no echa nada en saco roto. Y que para los que le amamos. Sí. Todas las cosas ayudan. Y obran para bien. Esto es. A lo que conforme a su propósito. Son llamados. Así que. Pase lo que pase. No deje de sonreír. Yo recuerdo. Hace muchos, muchos años. Me voy a poner cómoda. Cuando yo. Estaba en la. En la high school. En la high school. Era una jovencita con mucho problema. Muchas veces me sentía triste. Y me llegué a sentir muy sola. Y un día llegué a la escuela. Y ese día me sentía la chica más solitaria del mundo. Sí. Me sentía bien triste. Sentía lo que llamamos. Depresión. Y. Cuando salí de clase. Para ir a. Al otro lugar. A la otra. Al otro salón de clase. Donde me tocaba. Creo que era matemática. Cuando vi en el pasillo. Venía un profesor. Por cierto. Yo creía. Que yo le caía mal. Y. Y él no me caía muy bien tampoco. No. Para qué decir que no. Si se miente. Y saben. A ese profesor. Usó Dios. Para regalarme una sonrisa. Y esa sonrisa. Me cambió el día. Algo en mí. Desapareció. Sentí que. Que le importé a alguien. Eso lo hizo. Una sonrisa. Y en otra ocasión. Recuerdo que. Iba. Del Brom. A. Downtown. Iba en el tren. Y muy cerca de mí. Había un señor. No sé si era africano. No sé. Era moreno. Creo que no. No hablaba español. Y se veía en su rostro. Una carga tan grande. Parecía que. Que estaba pasando por algún problema. Alguna depresión. Sabía. Yo. Pude ver. Pude ver su carga. Y me quedé mirándolo. Y él. Me miró. Y. Yo le sonrí. Sí. Y dije. Y él me sonrió. Y enseguida fue como que. Pude notar. Como si le hubiesen quitado. Una carga de encima. Un peso de encima. Solo mirarle a los ojos. Y brindarle una cálida sonrisa. Cambió por completo. El panorama. El rostro de ese hombre. Sí. A veces vamos en la calle. Y vemos personas. Y están necesitadas. No solo de una palabra. O una mirada. Sino de alguien que le brinde una sonrisa. Así que. De vez en cuando. Y de cuando en veces. Lo más que pueda. Si tiene la oportunidad de. De regalar una sonrisa. Hazlo. Si tiene la oportunidad de reír. Ríe. Porque. Cuando llegan los momentos de llorar. Hay momentos en la vida. Que no tenemos deseo de sonreír. Así que. Sonríe. Porque a pesar de todo. La vida es bella. Dios te bendiga. Y que tenga un día. Lindo. Sí. Y sonriente. Esta fue tu hermanito amiga. Sandy. Pero. Sonríe.